¡Hola! Les presentamos el curso de robótica virtual de IRx2 Steam Academy. Este curso está dirigido a niños y niñas de 8 a 12 años que quieran aprender los principios básicos de la robótica. El estudiante aprenderá las áreas que la componen. A su vez, aprenderá el concepto de mecánica con el diseño de robots virtuales de LEGO Minds Door EV3. Y también aprenderá a programar utilizando códigos de bloque. En una primera parte, utilizaremos el programa Estudio 2.0, una herramienta virtual con la cual podemos diseñar todo tipo de creaciones LEGO utilizando cualquiera de sus piezas o sets. Como ser el kit LEGO Minds Door EV3 y diseñar sus diferentes tipos de robots. También utilizamos Open Roberta Lab, un entorno que permite programar distintos modelos de robots como Minds Door EV3. Se basa en programación gráfica como Scratch, utilizando códigos de bloque. Logre que sus niños disfruten de su tiempo aprendiendo a diseñar y programar robots de forma didáctica y divertida con nosotros. Únete a IRx2 Steam Academy.